Juan Manuel Santos, 58 años, viejo lobo de mar de la política y candidato favorito a la presidencia de Colombia. Hace un mes que lleva adelante una campaña minuciosa. En este viaje a Cali, por ejemplo, cuidó incluso el detalle de la camisa con la U, símbolo de su partido. El candidato de la derecha propone conducir al país hacia la prosperidad atendiendo la seguridad y además sabe capitalizar estratégicamente los argumentos de su adversario, Antanas Mocus. A mí me gusta mucho su concepto de cultura ciudadana, de ver el Estado y las relaciones entre los diferentes poderes de una forma muy transparente. Yo concuerdo con eso perfectamente. La familia es fundamental en su candidatura, cosa que agrada mucho a los colombianos. Yo llevo con Juan Manuel 26 años y ese ha sido su proyecto de vida, su sueño de vida que nos lo enseñó a soñar también a mí y a mis hijos. Uno de los puntos fuertes de la propuesta de Santos es la continuidad de la política de mano dura contra la guerrilla de las FARC. El 2 de julio de 2008, como ministro de Defensa, logró rescatar a Ingrid Betancourt, pero a su vez su mandato se vio ensombrecido por el escándalo de la ejecución de decenas de civiles por parte de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate. Necesitamos su voto, el de sus familiares, el de sus amigos, el de sus vecinos. Que nadie se quede en su casa, que nadie se quede en su casa. Quitemos unos minuticos al fútbol y hagamos entre todos el gran gol de la historia colombiana, el gol de la unidad nacional. En su campaña, como en las de casi toda Sudamérica, Santos promete luchar contra la pobreza y el desempleo. Y según los sondeos, tiene todas las de ganar en la elección del 20 de junio.